Conexión todo viene por su medida también tienen su medida solamente para ciertos este es el secundario este es el voltaje que va a entrar donde ahora estos la entrada solamente uno va entrando aquí ok recuerden este nunca el cable negro por lo regular nunca se pone ningún tipo de contactor no tiene ningún tipo de apagador solamente va a sacar el negro luego de aquí quien va a actuar al contactor quien no va a actuar aquí están bien solo que ustedes van a sacar otro cable de aquí para acá luego de aquí este neutro van a sacar otro de aquí para el relay que dice el relay que vueltas que lleva el relay lleva 24 voltios para el colo y luego el otro es 120 que va a salir para prender que recuerda que uno va a prender el motor y el otro va a prender el foco entonces de aquí sacamos un caliente le metemos un caliente y otro tiene que salir no entra de aquí va a entrar de aquí de aquí aquí para que no utilicen tanta conexión aquí vamos aquí y lo que va a salir va a salir a que este es el 24 voltios actúa la bobina entro yo con power y tengo que salir con power a donde? al foco o al motor? cualquiera de los dos exacto si yo decido que de aquí voy a salir al motor pues salgo al motor si yo decido que de aquí voy a salir al foco pues salgo al foco pero lo que yo quiero dar a entender es de que los dos son motores pero como no tenemos motores estoy usando un foco para que ustedes vean el motor es un poquito difícil que se utilice porque ustedes se pueden golpear con él es mejor que yo les de un foco y mira solamente imagina que es un motor entonces aquí tenemos que hacer cuenta con otros para acá con el negro no solamente uno entra aquí el otro va a entrar a acá acá entonces otro cable blanco y debajo de las ruedas ok busque las ruedas este para acá y en la zona este no si el blanco y en la vida el ruedas de esta semana a ver este neutro no va conectado aquí ok recuerden que el neutro nunca va en un contactor o en un apagador no puede ser actuado por él este donde va este va aquí recuerden una bobina es la entrada de los 24 voltios cual es es este y es este verdad aquí está y aquí está es sólo 24 voltios luego yo tengo otros otras conexiones aquí que es lo mismo que este contactor solo que este trae las bobinas yo lo leo y digo ok tengo el 1 no tengo el 3 ok este que viene siendo un contactor luego tengo de acá el 4 y el 5 cual es el que yo necesito verdad entonces si aquí yo necesito entrar con un neutro donde lo voy a conectar aquí está el 4 y luego aquí está el 5 pero aquí me indica a mí que yo necesito entrar con una bobina cual es la bobina las del centro o las de las orillas las del centro no uno otro este es el contactor miren bien miren bien la unión miren bien la unión uno es normalmente abierto el otro es normalmente cerrado ok esta es mi bobina y yo necesito entrar con un voltaje saliendo para los dos que es el que va a actuar en foco ok verdad ok este de este lado son la bobina y la salida miren no se me hagan policía continúen con este y saquen la salida aquí para el motor este me va a actuar un motor síganle ahora con el bajo voltaje hacia el termostato conecten esto hacia el termostato y ahorita vemos eso pero conecten este de aquí váyanse al bajo voltaje y del bajo voltaje salemos de donde del termostato vamos a actuar este y este recuerden ¿verdad? uno es pulling y uno es giring eso es lo que yo quiero que aprendan que uno es giring y otro es pulling aquí nosotros nos vamos a conectar ya sabemos con esto de aquí nosotros vamos a sacar un neutro para acá y luego de aquí vamos a sacar otro negro para acá y luego este entra aquí y otro va a salir ok entonces de aquí para que no se vean bolas saquen dos cables calientes dos azules uno entra aquí y el otro entra allá ok y el otro este nomás sale uno que es el que va a entrar allá ok a ver con permiso a ver sale de el termostato sí este este de aquí va a entrar aquí así y uno va a salir ok uno va a salir es el que va a actuar el motor ok ok pero de aquí mismo necesita otro que va a entrar al relay otros aquí van a ser cuatro son dos hay que ponerle este aparte de este va otro ok uno va a entrar aquí y el otro va a salir acá ok hasta allí luego de este aquí está bien un solo blanco es el que necesitamos para entrar al relay ok creo que ya no 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 y ya no aquí nada más se sube solamente la cura entrada de power y ya una vez que haga esto sígale con el bajo voltaje ok y aquí del bajo voltaje tenemos que entrar al termostato del termostato salemos para darle voltaje al relay y al contactor ok gracias entonces ¿qué hacemos tras este mismo? ahí cortale ahí mira ahí si tiene el ruado si lo pone más arriba se corta se corta se corta ok ahí está el relay va a ser el motor gracias a Dios se desagrade el relay va a ser el motor y aquí el y aquí el y aquí el el concentrador no si por eso recuerden es el comparto por un y otro es pulling entonces el pulling es este y el pulling es este este es el que el que prende el compresor recuerden ajá y este es el que prende va a ser el motor exacto ok bueno entonces mira si tú miras aquí el secundario 24 volt blue y green ok el green lo vamos a ocupar nosotros como común los nombres de cada cambiado ¿se acuerdan? el segundo es guiado el otro que es el otro que es el otro que es el otro que es entonces algo que les iba a decir cuando lleguen al punto cuando lleguen al punto del termostato cuando lleguen al punto del termostato algo que les voy a decir este jumper que tiene aquí este cablecito que tiene aquí no se lo quiten ese jumper va aquí ok ese jumper solamente se les se quita cuando tenemos una máquina que lleva dos transformadores si lleva dos transformadores la máquina entonces sí pero solamente lleva uno ese jumper que tiene aquí se deja no se lo quiten no se lo quiten ¿ya lo prendo? ¿ya lo prendo? ya lo prendo ¿este transformadores salimos más marido para este? no, este es contactor ok el transformador es este es contactor es el reeling todos salimos con el delay y del delay vamos a salir para el poco del delay vamos a salir para uno de dos poco motor recuerden queremos poco para ver primero hagan toda su conexión ya cuando estemos listos debemos saber si se va a prender siempre va a prender si se va a prender si amigos ¿me pueden enseñar cómo abrían esto? ¿cómo abrías? ¿por juguetes no sabrías de juguetes? pues yo no tuve juguetes chingulero yo no le quise dar con muchos huevos no es menciana Mario aquí en este ¿dónde entramos? en este el delay ¿dónde la entrada? el delay ¿dónde está su testeador? ok el testeador ¿lo de afuera? esto lo de afuera es la bobina estos dos ya quedan es la bobina de los 24 voltios ok aquí nosotros vamos a entrar entonces nosotros vemos nuestra conexión primero es el 4 luego es el 5 vea que dice el 4 y que dice el 5 el 4 y el 5 entre esta conexión del 4 y el 6 es un contactor que abre y cierra pero está normalmente abierto si miran que está abierto ok no tiene ese exacto el otro de abajo es normalmente cerrado ok si yo lo quiero conectar normalmente cerrado entonces yo lo pongo normalmente cerrado pero si yo quiero que me actúe ¿quién me va a actuar? la bobina la bobina es el que me lo va a cerrar entonces yo lo pongo una entrada y una salida así de fácil ok ahora el neutro yo no tengo conexión de neutro aquí yo solamente tengo conector entrando y saliendo pero unos unos cerrados y otros abiertos pero el neutro no va aquí ok este no va aquí así ok este a donde va a ir este y este conector lo pusieron mal ese conector no va allí este era el cable del número 12 tenía que ser amarillo ok entonces este donde va a ir va a ir a mi foco o va a ir al motor no va a este ok no va a este 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 es de de este un relay que solamente tiene dos 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 polos tiene dos polos puedo entrar con 120 aquí y otro 120 acá entonces yo lo quiero que este relay ok si yo quiero que este relay abra o cierra ok con el power con el switch con 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 el el termostato me lo va a actuar ok pero son dos voltajes que yo puedo meter ok en este caso podríamos nosotros meter este aquí pero lo que yo no quiero es de que ustedes pues se vayan a equivocar ¿verdad? pero podemos meter este aquí y luego el negro aquí y ahora sí ya tenemos mi voltaje bajito que es de 24 voltios que actúa el relay y luego tengo el power caliente que es el que va a entrar aquí entra mi neutro y aquí entra el caliente y ahora ya sale el caliente el caliente sería este ¿no? si el caliente es este pero va a ser amarillo acuérdate ok hey pregunta estas se ven aquí ¿no? el conector si esta conexión ok estas conexiones estos cables no te sirven a ti porque tú vas a actuar necesitas primero el power luego necesitas el ground luego necesitas el blanco luego necesitas el amarillo ok y luego necesitas el verde este cable de tres puntas no te sirve tú necesitas poner un cable de más puntas oh Mario es que de ese no hay amarillo ya búsquelo Mario usé ese azul porque no hay amarillos de ese si ¿cómo no? no por eso es el azul ¿de qué estás hablando? oh de estos de estos ok allí allí estaba la bolsita por eso usamos el azul porque no hay amarillos o sea estamos bien nosotros es que necesitamos un cálculo con más puntas es que ellos tienen chau 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 chau